Flujo vaginal blanco y cremoso. ¿Qué puede significar? El flujo vaginal tiene diferentes características como el olor, la cantidad, el color y los síntomas que lo acompañan. Dependiendo de este características, cada tipo de flujo puede significar algo diferente. El flujo vaginal puede ser completamente normal o puede ser un síntoma de ciertos problemas de salud como una infección por cándida. El flujo cremoso blanco probablemente es uno de los flujos vaginales más comunes y la mayoría de las mujeres lo tendrán en algún momento de su vida. Este tipo de flujo puede tener muchas causas diferentes, desde normales hasta patológicas. Flujo blanco cremoso antes de la menstruación. El flujo blanco y cremoso antes del periodo menstrual es especialmente común. Siempre y cuando la secreción sea inodora y no cause comezón, probablemente sea una parte normal de tu ciclo menstrual. Es importante recordar que en muchos casos, el flujo vaginal es la forma en la que el cuerpo se mantiene limpio. Incluso si el flujo es un tanto desagradable, está ahí para protegerte. Las glándulas del cuello del útero producen fluidos durante todo el ciclo. La cantidad de fluido secretado por estas glándulas puede hacer que el flujo sea más pejalloso o más acuoso, dependiendo de la fase de tu ciclo. Antes del periodo, es probable que sea más pejalloso. Esto sucede porque, a diferencia del fluido elástico que se segrega durante la ovulación, tu cuerpo está tratando de evitar que los espermatozoides suban por el cuello uterino durante estos días. Sin un óvulo fértil a la vista, la secreción cremosa y pejallosa tiene por objeto mantener los espermatozoides alejados. El flujo cremoso blanco o leucorrhea antes de la menstruación también contiene células muertas, glóbulos blancos y bacterias. La producción de flujo ayuda a tu vagina a limpiarse de sustancias y microorganismos no deseados. Justamente por esto, algunas mujeres producen mucho flujo cremoso blanco unos días antes de la menstruación. Después de la menstruación, también podrás tener algo de flujo cremoso rosado. Esto ocurre porque el flujo blanco se tiñe de la sangre menstrual. Flujo blanco cremoso después de la ovulación. Es normal experimentar una secreción mucosa transparente, elástica y similar a la clara de huevo justo cuando se ovula. Este flujo tiene como objetivo ayudar a los espermatozoides a desplazarse para que puedan alcanzar el óvulo viable que se encuentra en las trompas uterinas. Pero ese óvulo solo es útil durante 24 horas. Y una vez que la ovulación haya terminado, es de esperar que el flujo vaginal vuelva a cambiar. Esto se conoce como la fase lutea del ociclo. Durante esta fase, la secreción se hace más pejallosa y menos penetrable. Flujo blanco cremoso durante el sexo. Hay varias cosas que pueden causar flujo vaginal después del sexo. Entre los motivos están La lubricación natural femenina La eyaculación femenina La eyaculación masculina si no se emplea preservativo El flujo blanco y cremoso normal Los lubricantes Algunas mujeres también tienen una secreción rosa y densa después del sexo. En algunos casos, esto puede deberse a un cuello intenso que causa que el quello uterino sangre muy ligeramente. También puede suceder si tienes relaciones sexuales junto antes, durante o después de tu periodo. Las mujeres menopáusicas también pueden tener un flujo cremoso rosado después del sexo. Los cambios hormonales durante la menopausia pueden causar sequedad vaginal. Esta condición puede aumentar la probabilidad de que las mujeres tengan sangrado vaginal tras las relaciones sexuales. Esta condición puede aumentar la probabilidad de que las mujeres tengan sangrado vaginal tras las relaciones sexuales porque sus teídos son más propensos a lesionarse. Flujo blanco cremoso durante el embarazo Mientras esta secreción blanca y cremosa no tenga olor y no cause comezón, este aumento es totalmente normal. Este flujo cremoso blanco es conocido como leucorrhea. Los niveles crecientes de hormonas durante el embarazo aumentan tu producción corporal de fluidos y flujo. Tu cuerpo hace esto para mantener al útero protegido de bacterias que podrían dañar al bebé en desarrollo. Recuerda que si estás embarazada y notas que el flujo tiene un olor desagradable o sientas picor vaginal, debes consultar a tu médico. Las infecciones vaginales durante el embarazo pueden provocar diferentes complicaciones como el parto prematuro y la sepsis neonatal. Flujo blanco y cremoso con olor ¿Hay algún motivo para preocuparse? Bajo circunstancias normales, la secreción blanca espesa no debería tener olor. Si percibes que tu flujo vaginal tiene olor, podrías sufrir una infección vaginal. La vaginosis bacteriana es una afección que puede causar flujo vaginal. El flujo que produce la UVB suele ser amarillo o gris en vez de blanco. Los síntomas de una infección por hongos puede incluir Picor o quemazón vaginal Enrojecimiento o hinchazón de los genitales Dolor al orinar Y relaciones sexuales dolorosas La secreción espesa y cremosa que acompaña una infección por hongos suele ser inodora. Siempre y cuando el flujo blanco y cremoso sea inodora y no esté acompañado de otros síntomas, probablemente sea parte normal de tu ciclo. Sin embargo, si has observado nuevos síntomas o un aumento repentino en la cantidad de tu flujo vaginal, un médico podría ayudarte a determinar la causa de estos cambios.